Secretario de Deportes Martín, el dueño de casa, ¿cómo estás? Imagino que, bueno, lo conoces de siempre y esto es algo emotivo para vos también. Es un acto emotivo, creo que justo, necesario y como bien le decís, Nahuel es un chico de la casa de la ciudad, es un compañero de colegio de su padre nos conocemos acá en el pueblo todos es un pequeño homenaje que le tiene que hacer el pueblo como a tantas otras personas que también se destacan, ¿no? Pero en este caso el de Nahuel no lo podemos dejar pasar por él. Y mantener la humildad, ¿no? No, no, seguro. Nahuel es un... Bueno, ya todo el mundo sabe en su historia ha crecido en una ciudad donde no ha habido rugby, ha comenzado a polular por la zona primero Pinamar, después la plata después la plata, terminaron los pumas. Nahuel ya tiene 30 años y hace 8 años que está en la selección, porque una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Nahuel sigue siendo convocado, Nahuel sigue siendo una persona importante dentro del seleccionado nacional eso significa que es un gran deportista es un gran profesional, una gran persona porque, vuelvo a insistir es que llegar quizás es un poco más sencillo pero mantenerse no. Y mantenerse en un seleccionado él se mantiene un seleccionado, sigue siendo convocado y eso es terrible, la verdad que es muy bueno. Javier, por supuesto que Secretario de Deportes de Pinamar, también él gestó empezó a gestar esta carrera impresionante en Camarones. La verdad que arrancó de pequeño haciendo un scouting acá en Madriaga, buscando chicos para ir a jugar y se encontraron con este madriaguense, con este gaucho que la verdad le ha puesto siempre el sacrificio y las garras para poder continuar y como bien dijo Martín el mantenerse en el seleccionado es lo más duro y bueno, él lo demostró desde su primer inicio cuando tomó la decisión de empezar a viajar a Mar del Plata trasladándose día a día a Mar del Plata y después, bueno, con el sacrificio que es crecer dentro de un club como fue la Plata Rugby también así que la verdad, felicitaciones y súper merecido todo esto que hace Madriaga por Nahuel. También reconocer a ambos porque en alguna medida él está en el máximo profesionalismo de su deporte sin embargo, él con la sencillez y el desinterés con que se brinda a su pueblo porque la verdad que él ya está en otro estadio. Nahuel es elite elite mundial eso es lo que es y está acá como toda su vida como con su gente en su lugar y se mantiene y se mueve exactamente igual y eso habla de la grandeza de Nahuel hace ocho años que juega en un seleccionado nacional y ocho años que se mantiene pensarlo no solo en el rugby sino en cualquier otra actividad deportiva que un jugador pueda mantenerse los años que se está manteniendo Nahuel en el seleccionado nacional la verdad que es un ejemplo es una barbaridad. Cuando la agenda se lo permita qué faro que es para los que vienen ¿no? Sí, totalmente nosotros tenemos siempre la imagen de Nahuel creciendo dentro del rugby para lo que es camarones en Pinamar muchos chicos lo ven como un faro llegar porque todos dicen queremos llegar como llega Nahuel y eso sencillo que es Nahuel siempre compartir con el club en los terceros tiempos cuando hay encuentros infantiles y la ocasión lo permite que él está acá en Madriaga se acerca al club a compartir hacerle una hamburguesa jugar con los niños eso habla de la grandeza de una persona así que la verdad otra vez más que felicitarlo en serio es un orgullo para nosotros digamos ser acá en la zona que sea de Madriaga y que hayas arrancado desde Camarones para nosotros es un orgullo poder hoy compartir esta alegría con él ti es un orgullo enálsa Gracias por ver el video.